C7 Democracia Muy buenas tardes, bienvenidos a C7 Democracia. Le ponemos desde este momento un teléfono a su disposición, 30 30 53 07, porque el tema le va a interesar. Los candidatos independientes o las candidaturas independientes o estos cargos que ya se tomarán en los próximos meses, gracias a estas candidaturas. Le doy la bienvenida también, además de ustedes que nos ven a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, a Lupita Martínez Díaz de Sandy, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Gracias, gracias Lupita por hacer este espacio incluyente. Y recuerde todos ustedes que tenemos dos paquetes que nos regala esta tarde, del IEPC, artículos promocionales, que también incluye un libro con un tema interesante de la razón de Estado al gobierno democrático. Así que marque 30 30 53 07. Me da mucho gusto saludar a Pepe Gómez. Pepe. Hola Trini, pues el gusto es mío también de saludarte, de saludar a nuestra audiencia y también, bueno, saludar a nuestros invitados del día de hoy. El día de hoy en C7 Democracia hablaremos sobre un tema por demás interesante. ¿Cuáles son los retos de los independientes? Estos candidatos independientes que lograron obtener un triunfo, no únicamente en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional. Y bueno, sobre sus retos, sobre sus perspectivas, sobre lo que podemos esperar de ellos, hablaremos el día de hoy. Para eso están aquí nuestros invitados. Y los presentamos, si te parece. Gracias, doctor Héctor Pizano, diputado por el PRI en esta legislatura y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Un saludo a todo el amplio auditorio de C7. También está con nosotros Adriana Costa Silva, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues se dio puestos muy importantes. Creo que Nuevo León es un ejemplo de esta decisión de los ciudadanos, ¿no? De apostarle a un grupo de personas que no representan un partido político. Así es, es algo que vino a refrescar el sistema electoral y creo que eso abre muchas expectativas. Pero yo creo que habría que preguntarle a nuestros invitados cuáles son realmente esas limitaciones o cuáles son esos retos que enfrentan. Diputado Héctor Pizano. Bueno, en el caso del asunto de Nuevo León que señalas, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque obviamente enfrentará el estatus quo de lo que será el Congreso para ejercer un mandato como el que fue electo el conocido como el Bronco. Y también habrá que hacer un análisis muy claro de estas candidaturas y estos nuevos gobernantes que yo me niego a llamar independientes, ¿no? Yo coincido con la versión de otros analistas que habría que determinarlos como sin aval de partidos y no independientes. Maestro. Sí, creo que todavía no hemos dimensionado con justeza el fenómeno de las candidaturas independientes y el peso, el impacto que tienen o pueden tener en el sistema político mexicano. Bueno, yo diría algunos datos, por ejemplo, hubo 500 solicitudes para ser candidatos independientes en todo el país en las pasadas elecciones, solamente 125 cubrieron los requisitos para ser independientes y de esos el 80% alcanzó un porcentaje pequeñísimo de los votos, ni siquiera figuraron, menos del 0.5%. En realidad solo muy pocos superaron el 1% y en realidad si uno ve los candidatos independientes triunfadores son mucho menos. Está el caso del Bronco, efectivamente el más espectacular, porque se trata de un gobernador estatal, pero tuvimos un caso de un diputado federal, uno de 300, el caso de Manuel Cloutier en Culiacán, un caso en Jalisco de diputado local, Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, Entonces, en realidad el impacto es bastante menor, pero las implicaciones que tiene el fenómeno me parece todavía están por, digamos, determinarse con precisión. Menor en lo cuantitativo, pero hablando de lo que representa que por primera vez hay estos fenómenos y son elegidos, ¿no sería que entonces sí cobra mayor relevancia? Si uno se ve a la historia, antes de los partidos políticos había puros candidatos independientes, es decir, nosotros venimos de un proceso, no solamente en México, en el mundo, en Europa, antes de la existencia de los partidos políticos lo que predominaban eran candidatos independientes que financiaban sus votos, sus promociones con dinero privado y que llegaban como representantes de grupos de presión o grupos de interés a la representación política. Un largo proceso llevó a la constitución de los partidos políticos precisamente para desprivatizar, digamos, el fenómeno de los candidatos independientes. El tema, en realidad, empezó a discutirse en el mundo desde los años 80 en Europa, es decir, cuando los partidos políticos comienzan a agotar sus posibilidades de representación y reaparecen en muchos lados los candidatos independientes. En México estamos llegando tardíamente al fenómeno de las candidaturas independientes y eso quizá explica, digamos, esta notoriedad de los individuos que están ahora al frente de algunos puestos de representación popular. Muy bien. Diputado, en el caso se hablaba ya de un ganador sin partido político. Ahora que se va a conformar la siguiente legislatura a partir de noviembre, ¿qué se está haciendo ahorita en el Congreso del Estado para adecuar, digamos, la normatividad, para adecuar la ley orgánica, para que se tenga en cuenta este tipo de diputados que no provienen de un partido político? Bueno, primero que nada, como bien señalas, promovimos una iniciativa el 21 de abril para efecto de modificar la ley orgánica del Poder Legislativo con el objeto de darle plenitud de derechos y atribuciones al diputado que ha electo la ciudadanía sin aval de un partido político, en este caso concreto de Kumamoto, el Distrito 10, para efecto de que tenga realmente una representación eficiente y es darle acceso a que por lo menos presida una comisión, a que por lo menos pertenezcan a tres comisiones como vocal, que pueda estar, en su caso, en la Junta de Corrección Política donde se toman acuerdos por parte de las facciones, toda vez que necesariamente debe estar ahí para conocer lo que se está planteando y lo que se está consensando. Se habla de la posibilidad de que esté en contacto y que tenga intervención en la Comisión de Administración por lo importante que resulta el manejo de los fondos que ahí se definen. En fin, esta serie de reformas que hemos planteado están ya por dictaminarse en una serie de reformas que vienen a transformar la ley orgánica del Poder Legislativo y más que un reconocimiento al diputado, hoy conocido como independiente, es a los electores que votaron por él y que necesariamente necesitas culminar este proceso legislativo que quedó inacabado cuando aprobamos las candidaturas independientes pero no transformamos la ley orgánica que es la que te deja el margen de maniobra interno. ¿Por qué no se hizo esa reforma en ese momento? ¿No preveían que pudiera llegar alguien? No es tanto así. El asunto es que primero hicimos la reforma constitucional para efecto darle entrada a las candidaturas independientes. Recordarás que esta no es una graciosa concesión de los partidos políticos. Hay una resolución de la Corte Interamericana ahí y recordar que el antecedente en México lo tenemos también en 2006 en Yucatán. Ya estaban las candidaturas independientes. Y el presidente municipal que ganó en Zacatecas en el 2013 ya fue un ejemplo exitoso, aunque su origen no era este llamado ciudadano independiente como se le llama hoy, sino era un anterior presidente del PAN que después no logra la candidatura a su partido y se va a estas candidaturas independientes que dicho sea paso, así es una forma muy clara de viciarlas. Pero es un antecedente que ya estaba. Logramos la reforma constitucional, logramos la reforma legislativa y faltó el tema interno. Nosotros pretendíamos, la iniciativa que presentó otro servidor junto con la diputada Belina Martínez y el diputado del PRD Rolfo Gaspar, buscaba que se resolviera antes del proceso electoral porque era importante que estas reglas estuvieran autorizadas sin nombre y apellido. Hoy tenemos que hacerlo necesariamente y yo espero que en los próximos días, y de hecho ya tuvimos una reunión con el diputado Kumamoto para efecto de conocer su punto de vista y de alguna manera ver la expectativa atendiendo los principios de igualdad y equidad que deben tener los legisladores y la importancia de lo que representan al interior. Es muy importante su presencia, pero no menos importante de los otros 38 que llegaron a este espacio por el voto popular. Sí, claro, definitivo. Vamos a la pausa. Les recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto y volvemos. C7 Democracia Bueno, ya estamos de regreso. 3030-5307 Hace un momento platicabas o preguntabas, ¿no? ¿Cuáles serán las limitantes? Sí, las limitantes. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué le abonan estas figuras al sistema político electoral mexicano, doctor? Bueno, yo creo que lo que podemos empezar a ver es, digamos, el desempeño que tengan a lo largo del próximo trienio, tanto a nivel federal como a nivel estatal, o seccional en el caso de Nuevo León, para efectivamente ver cómo se diferencian del funcionamiento de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y lo que vamos a ver, sin duda, es que la dinámica legislativa, la dinámica de las gubernaturas, la dinámica de las presidencias municipales, de los cabildos, difícilmente se verá alterada con la llegada de los independientes. Es decir, hay una serie de reglas, de rutinas, de usos, costumbres, diferentes asuntos que tienen que ver con la agenda, que tienen que ver con las restricciones legales, que van a obligar a los independientes a un proceso rápido de aprendizaje con el objetivo de lograr integrar no solamente una influencia importante en sus espacios de representación, sino tener que llegar a lo que hacen todos los políticos profesionales, sean de partidos o sean independientes, aprender a negociar las agendas, aprender a negociar los intereses de sus representantes en órganos que son, por su naturaleza, plurales, conflictivos y proclives a la negociación. Ahí es donde vamos a ver, digamos, cómo los independientes pueden ayudar a renovar la dinámica de la deliberación política o, si por el contrario, vamos a ver más bien que las reglas, las rutinas, los comportamientos institucionales establecidos terminan por, digamos, achatar el efecto de las candidaturas independientes. ¿Que terminen quizás por no tener ninguna influencia, ningún quehacer útil dentro de un Congreso o dentro de un municipio? Diputado. Mira, yo creo que, si bien las candidaturas independientes o sin aval de partidos no son, diría, en la salvación del sistema político, pero sí, desde luego, como se ha mencionado, son una oportunidad para una competencia externa de los partidos políticos. Esto no te va a producir mejores gobernantes en forma automática, pero sí va a alentar a los partidos a que escojan o elijan mejor a sus candidatos y, obviamente, no van a terminar con la corrupción que todo mundo señala y se incomoda, pero, obviamente, un gobernante, un representante, sin las ataduras que con frecuencia se logran hacer en virtud o se construyen en la aspiración, a veces, en ciertos círculos, pues se supone que con esta libertad le daría también la oportunidad a estos representantes, a estos diputados, de hacer un corte de caja y tener mayor libertad para actuar y esto viene a refrescar el sistema político. Creo que es bueno, eso es algo positivo, sin embargo, no hay que tener muchas expectativas porque, sobre todo, en los órganos colegiados, como es el tema del Congreso, hay que construir los acuerdos y los consensos. Yo puedo tener una excelente iniciativa que tiene un gran respaldo social, pero si no logro construir los consensos de los votos, esta legislación no sale a la delante, no ve la luz. Entonces, este trabajo de esa famosa independencia en los trabajos colegiados de colectivos y de lo que es la democracia, porque del candidato que hablamos hoy, diputado, tiene 50 mil votos atrás, pero hay otros partidos que traen 900 mil votos ahí y van a construir su agenda, que los ciudadanos votaron por ella. Entonces, hay que saberlo convivir, hay que verlo, creo que es un excelente hecho en Jalisco que lo tengamos, hay que ver cómo se desarrolla y obviamente por eso es la intención de reformar esta ley orgánica para darle todas las facilidades y todas las atribuciones y herramientas que necesita tener para que se desarrolle a plenitud. Sí, y sobre esto mismo, diputado, hablaba usted también de que hay muchas expectativas, hay muchos reflectores en este caso concreto, en el caso del diputado electo Kumamoto. Estas tantas expectativas y tantos reflectores, ¿qué es lo que va a... a qué se va a enfrentar él en la realidad en el Congreso, en la próxima legislatura? Primero, que tenga que definir una agenda, una agenda donde haya coincidencias. Al final de cuentas, los partidos políticos lo que hacemos es establecer una agenda legislativa y los propios diputados, a veces tenemos agendas que no son la del partido y tenemos que ir construyendo acuerdos con otros actores políticos para sacar adelante un proceso legislativo de esa magnitud. Es convencimiento, es debate, pero sobre todo es la búsqueda de consensos y de converger en los intereses de los demás para efecto de lograr una reforma que sea atractiva para los ciudadanos, pero obviamente también para quienes votan por ella, que en teoría es lo que depende y es lo que buscamos. Pero, insisto, estas candidaturas sin aval de partidos independientes no deben ser vistas como sustitutos de los partidos políticos, sino como un complemento, porque sería demagógico, insisto, suponer que los ciudadanos vienen a salvar a la sociedad de los políticos, porque estos ciudadanos son políticos desde el momento que buscan ser candidatos y todos somos ciudadanos cuando somos políticos. O sea, ese falso debate de los ciudadanos y los políticos que hoy está muy en boga y los resultados electorales pareciera que los avalan, pero en los próximos días veremos realmente si se constituyen como una realidad. Debemos de entender que todos somos ciudadanos y todos hacemos política en diferente forma. Pero para el ciudadano no es así. O sea, para el ciudadano, si usted, con todas las encuestas que se publican, el ciudadano tiene una percepción negativa sobre la clase política. Entonces entra un candidato independiente y es tomado desde la percepción de la ciudadanía como una luz, ¿sí? Como una luz de cambio. Muy bueno. Pero te pongo un ejemplo. Cuando se descompone tu coche, ¿se lo llevas a un ciudadano o a un mecánico? Sí, no, definitivamente. Es lo mismo. Hay políticos profesionales y hay gente que se prepara para gobernar. Pero quizás se lo llevaría a un señor que tiene años arreglando su carro y lo arregla muy bien en vez de llevarlo al mecánico porque los mecánicos no me han funcionado. Me refiero, en esta expectativa que tiene la ciudadanía, ¿pudiera estos candidatos elevar la clase política y que esta clase política pudiera recobrar entonces la confianza de los ciudadanos y mejorar un proceso electoral que viene ya en tres años? Yo también, otra vez, me quisiera referir un poco al proceso general. Antes de las elecciones había un clima de desconfianza para algunos de debacle de la representación político-electoral en el país. ¿Cuáles son los resultados? Sorprendieron a todos. Es decir, tuvimos niveles de participación política mayores a los de elecciones intermedias anteriores, desde el 97 por lo menos. Si superamos el índice de participación política, en Jalisco estábamos más arriba de la media. Es decir, tuvimos un millón y medio de funcionarios de casilla participando. Es decir, el sistema electoral no se cayó. Sí, se lo ganó. Algo real. Fue esto, digamos, una virtud de los independientes lo dudo. Los candidatos independientes fueron marginales en su participación, aunque ganaron algunos y que levantaron el entusiasmo de muchos. En realidad, su impacto no se ve en términos de que hayan elevado la participación electoral general. Por eso, es difícil esperar milagros de los candidatos independientes. El desempeño de los candidatos independientes o sin partido, como dice el diputado, sin aval de partido, siempre es exposto. Es decir, es luego de que pasa, no es antes, no se puede adivinar antes. Por eso yo me refería al principio. Vamos a tener que ver cuál es su desempeño, cómo aprenden a jugar las reglas de la política, que son las reglas generales, no son las de los elecciones, los electores de su distrito, son las reglas generales de la política. Eso es, por eso, entre otros, Max Weber, un gran sociólogo alemán, decía, quien se mete a la política se arriesga a recibir el beso del diablo, porque tiene que negociar con los poderes fácticos, tiene que aprender a jugar con las reglas de la política. Los independientes o los no independientes o los dependientes, si quieren verlo de la dicotomía esta, ambos tienen que jugar las mismas reglas y ahí es donde vamos a ver efectivamente cuál es la contribución que algunos candidatos, sea Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, sea el Bronco en Nuevo León o el diputado Kumamoto en Jalisco, ver si ellos son capaces de revertir esta dinámica o de mejorar el desempeño de congresos, regidurí, cabildos y gobiernos estatales que normalmente cuando se mira su desempeño suele ser decepcionante para, en muchos sentidos, ¿no? El último informe de la calidad de la democracia en México que hizo el IFE muestra claramente que la decepción no es con los procesos electorales sino con el desempeño de los gobiernos. Ese es el problema. Así es, tenemos que hacer nuevamente una pausa, le recordamos a todas las personas que nos ven que nos escuchan el teléfono 3030-5307 estamos listos para intercambiar opiniones y ya regresamos. Y además, no fue el por... C7 Democracia Bueno, ya estamos de regreso 3030-5307 difícil no solamente en cuestión de capacidad porque, por ejemplo, viendo a Kumamoto que es un muchacho muy joven recién egresado, ¿no? Sí. Entonces, se va a enfrentar a un ambiente que tiene años pues sabiendo manejar la política, Así es, digo, es los riesgos y creo que él sabía también a qué se iba a enfrentar y el otro día comentaba en una mesa de análisis precisamente sobre esos temas de que no nos llamáramos al engaño, ¿no? Que él va a tener que aprender lo que ya decían aquí nuestros invitados, va a tener que aprender esos resortes y engranes de la realpolitik de la forma de cabildear, de la forma de negociar, de generar consensos al interior del Congreso. Por eso, preguntábamos, ¿qué le espera, no? Y que creo que hay capacidades o cualidades cuando comparamos un Kumamoto con un Cuauhtémoc blanco. Sí, claro, y eso es otro tema que podemos sacar aquí a relucir. Estas candidaturas independientes son variopintas, ¿no? Podemos encontrar a empresarios, podemos encontrar a futbolistas, podemos encontrar a artistas, podemos encontrar a estudiantes y eso es parte también de la democracia, Trini, eso es parte de la democracia y eso es parte de lo que enriquece al sistema político, ¿no? Es parte de lo que decía también el doctor Adrián Acosta aquí, son cuestiones complementarias. Pero como dijo también el diputado, ¿le dejarían el quehacer gubernamental a un artista? Yo creo que lo que hay que agradecer a las candidaturas independientes es que han evidenciado cómo se dilapidan los recursos por parte de los partidos políticos para buscar un voto. Técnicamente eso sería creo que la principal enseñanza de este proceso porque al final de cuentas las candidaturas independientes lograron los votos para ganar una elección contra el gran presupuesto que manejaban algunos partidos políticos en espacios geográficos determinados, llámese distrito, municipio o estado. Entonces, habría que hacer una reflexión una vez más sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos el tema de la obligación que tiene el INE de hacer una efectiva fiscalización de los recursos hacer un replanteamiento del financiamiento privado que ese temor que se le tiene es absurdo cuando tienes una institución que tiene la obligación y todos los elementos para fiscalizar y deberíamos de dejar de destinarle dinero público para ese tipo de actividades y que los partidos políticos a través de sus militantes mantengan sus partidos es una tesis y yo soy un funcionario de un partido político. Diputado, ¿por esto no abriría la puerta a que el dinero privado llegara a orillar a una plutocracia es decir, a un gobierno de los más pudientes? Hay reglas, ¿no? Y hay un órgano fiscalizador al final de cuentas, ¿no? Debe poner normas. Dime, ¿no tendrá mejor destino el dinero público en otro fin? ¿Es posible? Sí, hay que volver a discutir las fórmulas de financiamiento pero en general el caso mexicano de financiamiento electoral es bastante exitoso y creo que es un modelo importante. La idea de el financiamiento a las campañas, el financiamiento a las candidaturas de carácter público, mayoritariamente público, es un éxito de la transición política mexicana, ¿no? que ha evitado problemas donde el dinero, digamos, defina con claridad y de antemano ganadores y perdedores. En realidad, creo que la fórmula mexicana es interesante y viable. A mí lo que me volvería más al tema de fondo es por qué surgen las candidaturas independientes en México y, bueno, hay varias hipótesis. La que yo comparto es que estas candidaturas independientes, a pesar de ser marginales, son parte, digamos, de una crítica al sistema de partidos. Es decir, hay una crítica abierta o velada o un descontento, un malestar con los partidos políticos existentes. En el caso de Jalisco, por ejemplo, donde vivimos 18, 21 años de bipartidismo práctico en un multipartidismo teórico, en realidad lo que hace Kumamoto o lo que hace Movimiento Ciudadano es expresar un hartazgo contra el bipartidismo, no sólo contra un partido, contra el oficialismo priista en este caso, sino en realidad a un bipartidismo, el PAN-PRI. Entonces, las independientes y la emergencia de un partido político como Movimiento Ciudadano expresan, me parece, o ayudan a explicar mejor o a comprender menos o peor, como uno lo quiera ver, estas ansias partidofóbicas o partidofílicas que inundaron el clima electoral del 2015 y del 2012. Entonces, creo que ahí había que contextualizar bien esta parte de cómo comprender el peso específico que tienen las candidaturas independientes y los nuevos partidos políticos que surgen y en otros lados. que podríamos decir son muchos o pocos la cantidad de partidos y todavía le suma a los candidatos independientes. ¿Es correcto tener esa cantidad de partidos 10 y todavía suma? Yo creo que el que podamos tener la expresión válida de algún tipo de ideología o propuesta para que el ciudadano pueda identificarse con ella y votar en su caso, creo que es totalmente un espectro necesario para un sistema de partidos y para una democracia. O sea, precisamente las candidaturas independientes vienen a complementar, pero el tema de que hoy algunos partidos políticos lograron conformarse con el apoyo ciudadano para hacer una expresión creo que es válido para efecto de que participen. Yo no le apostaría a seguir aumentando los umbrales para que los partidos políticos hoy sean de 5% o 7%, no. Creo que hay que dar la oportunidad al ciudadano que decida. Hoy tienes una expresión política que casi casi nomás existe en Jalisco y en Guerrero y parte en Veracruz la que señalaba hace rato el Partido Político Movimiento Ciudadano que no Ciudadanos, Partido Político Movimiento Ciudadano que es una expresión conformada casi con puros ex militantes priistas y panistas. Esa es otra pregunta. ¿Es válido que a estos candidatos independientes se les sume el ex priista, el ex panista, el ex, ex, ex? Al final de cuentas es el señor que decide. Tiene la historia para decidir si vota por él o no. A lo mejor lo quiere votar sin las siglas de un partido que tiene para ellos una carga negativa. Así como a veces hay ciertos políticos que si apostaran más por el emblema de su partido sacarían más votos que cuando quieren vender su nombre. Casi siempre en mi partido resulta. Siempre mi partido tiene mejor posicionamiento como marca que como la persona normalmente. Y ve cómo oscilamos en cierta votación. Hoy tuvimos un revés muy importante el 7 de junio. Hay que leerlo muy bien. Hay que leerlo un voto útil ante gobierno. Un voto de castigo interesante que hay que ver los fenómenos que lo crearon y una mayor participación y una expresión nueva que fue atractiva. Hay que ver que les cumplan y ojalá no también reciban el voto de castigo en el 2018. Todo puede pasar. Muy bien. Esto que tomabas ahorita tú, Trini, estas candidaturas en muchos casos fueron como una especie de refugio para aquellos que no lograron la candidatura al interior de un partido. En este sentido, podríamos hablar de lo que decía hace un momento que era Vario Pinto, que había ciudadanos que no habían tenido militancia previa u otros, perdón, que ya habían estado en la palestra en algún partido político. De todo esto se condensa estas candidaturas, ya en este caso cargos obtenidos. ¿Qué sucede con esto? Sus detractores dicen que puede ser un peligro, que puede entrar ahí una crisis de los sistemas de representación y por el otro lado quienes los apoyan, sus apologistas, hablan de que pudiera ser agentes de grandes transformaciones. Doctor Acosta, usted, ¿cómo los equipararía en estos dos polos? ¿Peligro para la representación o grandes transformadores del sistema político? Yo, digamos, los vería más como parte de la evolución del sistema político mexicano. Es decir, el haber pasado a reconocer estas candidaturas no partidistas, digamos, independientes, me parece que ayuda a fortalecer la legitimidad del sistema político. Y en ese sentido me parece que el propio sistema político tiene, digamos, los equilibrios de fuerzas necesarios para, digamos, procurar un, digamos, un equilibrio de los intereses de los nuevos y de los viejos candidatos, de los candidatos, digamos, de nuevo cuño, de nuevo perfil o aquellos otros candidatos que se vuelven diputados o presidentes municipales o gobernadores que tienen una larga tradición en otros partidos políticos. Ahí me parece, yo no los veo como una amenaza, en realidad me parece que ayudan a fortalecer la legitimidad del sistema electoral, cosa que me parece es una buena noticia para la democracia mexicana, aunque enfrentan, como ya ha sido señalado aquí en esta sesión, enfrentan los desafíos que todos los políticos enfrentan cada vez que asumen un nuevo cargo, es decir, cómo lograr llevar los intereses de sus representados a leyes, a decisiones de política, a política pública que favorezcan el desempeño del gobierno. Diputado, sí, adelante. Yo creo que lo importante va a ser para revisar esto con mayor profundidad, ver el desempeño, insisto, en el tema jalisense, cuál va a ser la agenda, la propuesta que haga para efecto de ver si hay coincidencias y si se puede desarrollar. Yo te puedo asegurar que si hay una propuesta que tenga ese apoyo social, los demás partidos, los demás diputados la apoyarán para que transite. Así hemos caminado en temas donde hoy tenemos dos diputados, un diputado que promovió una reforma muy polémica y que la apoyamos en principio días al firmarla y después salió adelante cuando nadie creía que podía salir. Esto es construir consensos, convencer y ese es el gran reto que tiene hoy ese diputado Sinaval o dependiente Kumamoto demostrar realmente que tenga esa propuesta y esa legitimidad con el apoyo social que obviamente se reflejará en los votos al interior del Congreso. Desde la parte o desde la visión partidista ¿no ven ustedes como un peligro que pudiera restarles simpatías? Desde luego que no, de hecho si tú ves revisas aquí en el legislativo de Jalisco la iniciativa para consolidar las candidaturas independientes fue de la fracción del PRI. Nosotros creemos que es un complemento al sistema de partidos que viene a oxigenar perfectamente la política es una válvula de escape para una gran inconformidad ciudadana que no sentía representada en los partidos políticos y hoy tiene una vía para acceder a que una persona de su confianza o que el perfil es atractivo llegue a un puesto de representación y creo que esto es totalmente válido y esto refresca a todo el sistema político por lo menos en el Estado y yo creo que en el país hay ciertas tendencias a limitar que hoy lo estamos viendo creo que hay que dejarlo al revés mucho más flexible yo me iría por disminuir los requisitos por hacerlo más flexible de manera que puedan llegar más y no menos ¿y qué hubo detrás de la aprobación de los independientes que hace un momento decía es que llegó tarde ¿qué lo hizo en México llegar tarde a estas figuras? Bueno hay que recordar que en México la democracia es una joven democracia es decir no tenemos una democracia de larga data se empieza en 97 otros dicen que en el 2000 yo soy de los que dicen con el 97 con la aparición del gobierno dividido que fue producto de una reforma electoral desde los años 70 es decir llegamos a esa estación entonces el tema de las candidaturas independientes no era un tema que había emergido en la discusión política ¿por qué? porque ni siquiera había un sistema de partidos ese era el asunto cuando empieza a surgir la inquietud por las candidaturas independientes cuando empieza a haber una erosión de la legitimidad de los partidos políticos de la partidocracia como se le suele denominar y eso es relativamente reciente es decir después de la elección de la alternancia con Fox es decir ahí empieza a surgir esta inquietud por los independientes hay que recordar que efectivamente algunas entidades Campeche Quintana Roo promovieron esto hicieron algunas reformas en los primeros años 2000 la primera década del siglo XXI pero la que más prendió fue la propuesta que hizo el ex canciller Jorge G. Castañeda de ser independiente por candidato independiente en el 2012 que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es decir ahí se abre una puerta para muchos de los partidofóbicos los que veían que los partidos eran la causa de todos los males del país y entonces abre esta posibilidad entonces ahí se traduce eso en lo que tenemos ahora tenemos que hacer otro corte y regresamos treinta treinta cincuenta y tres cero siete Bueno pues ya estamos aquí de regreso treinta treinta cincuenta y tres cero siete ya estamos recibiendo sus llamadas más adelante le damos salida nos queda una pregunta que pensamos que es muy importante realizar y es que ¿qué pasa con estos candidatos cuando no tienen una plataforma política o pensamos que no la tienen? ¿qué pasa ahí? Bueno por ley todos deben registrar una plataforma política pero uno de estos partidos pues tiene que tener un programa es decir que son es parte de los requisitos que exige la ley para poder ser registrado es decir no es digamos solo por su lindo rostro o aura es decir tiene que tener un programa cuando uno mira sin embargo como estas plataformas se vuelven en propuestas en el transcurso de las campañas electorales a mí en lo personal me asombró la pobreza de las propuestas de todos los partidos en realidad cuando uno mira las campañas electorales en Jalisco y en el país uno encuentra un déficit de argumentación y de explicación de propuestas fuera de las que todo mundo ya sabemos ¿no? más seguridad mejores servicios mejores condiciones lugares comunes lugares comunes que se entiende uno que es parte del marketing electoral no se pueden hacer propuestas a ese nivel pero es verdaderamente espeluznante el bajo nivel de propuestas que hay por eso cuando uno dice ¿por qué gana un independiente o un partido político consolidado? por la calidad de sus propuestas o por otros elementos que flotan en el ambiente político y electoral que ayudan a explicar mejor el voto de los ciudadanos yo me inclino más a que hay que buscar ahí la explicación de por qué gana o pierde un partido o un candidato ahí creo que exploraríamos más elementos de comprensión de lo que ocurrió en las campañas electorales lo que se decía de Zapopan que Zapopan es un municipio que razona y cambia más el voto de una elección a otra no tiene un comportamiento tan continuo ¿no? o sea cada región cada ciudad cada espacio tiene un comportamiento diferente respecto al voto depende yo no no suscribiría un razonamiento así puede haber alternancia política los ciudadanos pueden cambiar de partido o de preferencia política de una elección a otra pero eso no implica que sean más racionales que otros obedece a otras causas a esas otras causas es las que me parece hay que fijar atención para entender si los que pierden es por voto de castigo o es por hartazgo por el sistema bipartidista o unipartidista o el oficialismo que hay o es marketing electoral o es voto concentrado en algunos sectores y estratos sociales esa es la parte que los sociólogos politólogos psicoanalistas y hasta psiquiatras tendrían que ayudarnos a entender para ver cuál es el comportamiento de los electores frente a la oferta partidista o independiente que tuvieron en estas campañas Diputado Pizano ¿qué va a pasar con estos candidatos que ya tienen un cargo y que no tienen pues esa fuerza que puede tener un PRI un PAN debajo de este funcionario nuevo no si estamos hablando del tema del congreso local y de nueva integración el diputado sin aval o independiente exactamente igual que los otros 38 diputados tiene votos atrás y son que merecen el respeto él tiene 50 mil hay otros que tienen 60 mil hay otros que tienen 30 pero todos en el congreso valen un voto y el tema a través de sus plataformas bueno insisto yo para mí es fundamental que puedan definir una agenda y tratar de buscar lo que le llamamos nosotros un contato legislativo un acuerdo legislativo con las más fuerzas políticas para sacar los puntos de convergencia como un proyecto legislativo en común y después irán debatiendo los temas en los que no se pongan de acuerdo en el tema que señalaban más para hacer un acotamiento en el licito 10 eso del voto razonable yo no lo comparto porque es la primera vez que el licito 10 cambia de partido hay un voto más volátil y que ha tenido mayor variación en el licito 8 de la zona metropolitana donde ha ido de un lado para otro y ahí vemos una población más activa políticamente hablando o sancionando con su voto o premiando a ciertos partidos políticos yo creo que todos los votos quiero pensar son razonados por eso no compartiré el tema de que solamente en el 10 se razonan los votos es un tema muy delicado yo creo que todo el mundo razonamos el voto todos con diferentes motivaciones y diferentes formas los votos son razonados pero al final de cuentas mira Jalisco tiene una participación importante creo que fue el 52% eso es fundamental la otra vez casi llegamos a 70 eso es lo que nos debe preocupar a todos los actores políticos instituciones medios que haya cada día mayor participación para que todos sean los más los que decidan quienes van a gobernar y que van a decidir eso creo que es lo más importante del proceso electoral pasado y que aquí siempre pasamos de una transición a otra de una manera pacífica y tranquila donde nunca ha habido sobresaltos las dos veces que hemos transitado a nivel gubernamental del estado no ha habido mayor sobresalto y eso es como va madurando la democracia va madurando nuestro sistema y aquí en el caso de esta elección que acaba de concluir pues yo celebro que ya estemos transitando a como se van a a transferir los poderes si no estemos en un conflicto postelectoral muy bien no sé que de qué manera quisieran concluir en este en este tema doctor creo que más más que conclusiones es como nuevas preguntas hacia el futuro es decir cuál es el futuro de los representantes políticos en el contexto local es decir municipal en el contexto estatal y en el contexto nacional cómo se pueden digamos abrir las vías de participación política que conjuguen la representación de los intereses muy diversos de una sociedad plural como es la mexicana la caliciense cómo las instituciones el congreso los cabildos la gubernatura logran traducir esta participación en efectividad gubernamental son preguntas que me parece son parte de los saldos que hay que tener acá hay claroscuros sin duda yo sigo insistiendo me parece que la buena noticia de las nuevas formas de representación política es que expanden las fronteras de la de la participación y de la representación política la mala es que no parece haber muchas luces en torno a que esto pueda tener efectos en el mejoramiento del desempeño de las instituciones es decir ahí quisiera parecer más que un más que nada un no un optimista desinformado sino un pesimista informado bueno pues leemos Paula Vázquez comenta sobre el diputado Héctor Pizano no está de acuerdo en todo caso los políticos sobre el comentario que emitió del mecánico en todo caso los políticos de hoy ingenieros doctores hasta personas sin carrera no son profesionales los políticos deben ser personas relacionadas con la misma con estudios que abarquen el tema supongo que del ejercicio político Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos dice los candidatos independientes no nacen sabiendo lo único que pedimos los que votamos por los independientes es que no agarren las mañas de transas y corruptos como el 95% de los políticos ya desde ahorita están poniendo trabas de a ver si puede o no puede acoplarse sigue Nelson Acosta de Tlajumulco de Zúñiga dice considero que un ciudadano como Kumamoto puede cumplir a la población sin negociar sus principios con los otros partidos políticos y Federico Velasco de Mezquitán felicita el programa saluda a los invitados y al staff dice la democracia va mejorando con sus altas y bajas así es pues vamos a escoger de estas llamadas que también agradecemos a Ramiro Esquivel sus comentarios para ver quién se lleva precisamente estos dos paquetes tendrán que ser por favor profesor dos llamadas para ver quién puede venir a recoger ya estos paquetes que nos regala el día de hoy el Instituto Electoral de Participación Ciudadana es Paula Vázquez y Federico Velasco aquí los esperamos en Francisco Rojas González cinto cincuenta y cinco esquina Avenida México Colonia Ladrón de Guevara para que se los lleve y bueno sin duda ¿qué se espera? en breve ¿qué podemos visualizar a corto plazo? porque si bien es el mes de noviembre pero ya hemos visto pisar a Kumamoto el Congreso del Estado y empezar a dialogar con ustedes ¿qué se está viviendo ahorita? ¿qué tipo de transición es la que la que se está efectuando en este momento? No, comentarte antes de la elección ya hemos platicado con Kumamoto porque la iniciativa está desde el 21 de abril antes del proceso y es importante yo celebro que las candidaturas independientes en Jalisco se inauguren con un triunfo lamento que mis compañeros del partido que iban en la fórmula de 12 no hayan llegado porque eran un excelente perfil laboral y su suplente pero bueno le damos la bienvenida en lo que corresponde como legislativo a Kumamoto y ojalá hagan un gran papel para que no se decepcione la gente y yo creo que tiene un gran ánimo de cumplir con sus propuestas y eso es importante la mayoría de los que hemos transitado por el poder legislativo lo que buscamos es cumplir con nuestra agenda para poder salir satisfechos de que cumplimos con lo que ofertamos a la gente yo espero que se concentre en eso que trabaje en eso que busque consensos y yo creo que podrá construir reformas importantes que ojalá le den a la sociedad la satisfacción de haberlo llevado al legislativo profesor igual creo que la experiencia electoral la experiencia de los independientes es una experiencia que tenemos que ver su potencial y su factibilidad en los próximos años y a nivel nacional por ejemplo un gobierno habrá que ver construir propuestas y programas y sobre esa perspectiva pensar en que en el 2018 se pueda tener una candidatura independiente o más bien consolidar las ofertas partidistas que hay así es pues también será una prueba para los votantes sí claro y habrá también que hacer los ciudadanos y los electores un ejercicio de discernimiento primero evaluando a los que ya obtuvieron un triunfo y después también conociendo los perfiles de quienes pretendan aspirar a un cargo de elección popular mediante esta nueva figura que bueno dicho sea de paso este no es novedosa antes de mil novecientos cuarenta y seis ya había candidaturas independientes la ley de partidos de aquel entonces fue lo que les otorgó a los partidos el monopolio y ahora de lo que podemos hablar es quizá de un regreso de esta figura así es pues hemos terminado agradecemos por supuesto al diputado doctor Pizano gracias que esté con nosotros esta tarde y al doctor Adrián Acosta Silva profesor también investigador de la Universidad de Guadalajara muchísimas gracias a usted muchísimas gracias por su atención a Lupita Martínez de Adesandi gracias gracias por estar con nosotros también esta tarde muchísimas gracias a usted por habernos acompañado nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima